hola cómo están bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal para mí es un gusto traerles una nueva idea esta vez un portapapel higiénico muy decorativo muy bonito a mí me gustó y así que espero que ustedes también les guste así que sin más comenzamos para esto vamos a reciclar una botella de 3 litros y como ven ya lo tengo previamente señalado lo que estaré recortando lo hice esto ya porque tenía que sacar medidas ahora yo les estaré señalando lo que estaremos recortando miren este sería las orejitas que van para la parte de arriba yo le echo de esta manera les voy a señalar y enseguida les estaré dando las medidas en esta parte miren vamos a coger 10 centímetros y medio de altura que sería la base de nuestro portapapel ahora el ancho para hacer lo que serían como orejitas he cogido 7 centímetros esta medida de acá va para la otra orejita también y de alto de la orejita sería 14 centímetros yo le estoy llamando orejita bueno me entienden verdad y para los espacios entre orejita y orejita sería 12 centímetros para la parte de acá y para el otro lado también 12 centímetros de esta manera yo le he dividido mi botella una vez que tengamos estas medidas vamos a pasar a recortar listo ya lo tengo recortado disculpen si no se aprecia tanto pero es que es una botella transparente pero le he recortado tal y como hemos dibujado la botella ahora le voy a hacer esta especie de huequitos en las orejitas miren y vamos a recortarlo también con mucho cuidado y ya recorté los huequitos miren vamos a utilizar este tubo plástico de luz este de los blancos y vamos a introducirlo por los huequitos también pueden utilizar algún otro palito de madera ahora vamos a utilizar esta lija cualquier tipo de lija y vamos a lijar la botella absolutamente todo enseguida vamos a limpiar la botella para quitar los restos que hemos lijado vamos a utilizar cola blanca ya la tengo diluida en agua y lo que vamos a hacer es pasar sobre la botella pero también vamos a utilizar estos periódicos recortados miren estoy utilizando recortes de periódico y lo que vamos a hacer es carta pesta y primeramente vamos a colocar pegamento en seguida el periódico y ya saben cómo es este procedimiento vamos a pasar alrededor de unas tres o cinco capas para que nuestro portapapel nos quede muy resistente y al ser resistente será muy útil recuerden que estamos utilizando una botella y que tenía unos copitos para la parte de abajo entonces para poder moldear lo mejor he utilizado papel higiénico le he puesto como cinco capas o también pueden utilizar papel servilleta y lo haremos como si hiciéramos una carta pesta normal miren en esta parte yo le he combinado papel higiénico yo les recomiendo que la hagan de esta manera para que se pueda moldear mucho mejor ya que el periódico es un poquito más grueso y nos va a quedar como un poco desnivelado para los restos y vamos a seguir colocando periódico y se les y si les sobra un poquito para arriba miren no se preocupen que al momento que haya secado lo vamos a moldear con nuestra tijera vamos a seguir pasando capas de periódico miren de esta manera y miren para la parte de las orejitas lo que yo he hecho es recortar tiras largas del periódico y como voy a ir pegando voy a ir envolviendo este es un poco más fácil para esta parte de las orejitas de nuestro portapapel y ya sé que se están dando cuenta que estoy cerrando los huequitos que teníamos en esta parte no se preocupen lo estamos cerrando para que sea más fácil de pegar pero vamos a romperlo después como recuerden la botella ya está rota así que el papel será muy fácil de recortar y miren antes de colocar a secar vamos a romperlo de esta manera aunque no nos quede perfecto luego lo estaremos moldeando con la tijera pero simplemente hay que romper de esta manera y así le vamos a dejar secar luego vamos a moldear con nuestra tijera le vamos a dejar secar alrededor de un día más o menos si es que está el grima bien soleado y ya he dejado secar alrededor de un día miren me ha quedado muy resistente si fuera simple botella pues este quedaría muy débil y como que no nos fuera a servir entonces para que nos sirva le hemos hecho la técnica de la cartapesta y esto endurece el material ahora con la ayuda de nuestra tijera vamos a ir recortando el exceso de periódico vamos a nivelarlo a la botella miren es una manera muy fácil y el resultado será excelente acá ya he recortado el exceso de periódico y solamente me falta nivelar los huequitos para la cual voy a utilizar una tijera más pequeña y lo vamos a recortar que vaya de acuerdo a lo que hemos recortado en la botella y recuerden también que ya tenemos la página de instagram del canal así que nos pueden seguir por ahí y compartirnos algunas ideas ahora sí vamos a pasar a pintar y a decorar voy a utilizar esta pintura acrílica y lo que voy a hacer es pintar todo mi portapapel con esta pintura una vez que tenemos pintado de color blanco le voy a pasar otro color voy a utilizar este color rosa y voy a pasar una capa sobre el color blanco y nos va a quedar de esta manera este es el color con lo que me voy a estar quedando para mi portapapel miren muy brillosito y ya les decía que queda muy resistente y va a ser útil miren ahora sí vamos a pasar a la decoración voy a utilizar servilleta para decopage tenía estos diseños ya la había utilizado un pedazo y voy a recortar con la técnica del pincel con agua miren haciendo esta técnica nos va a quedar una especie de rasgadito y esto va a hacer que la servilleta se pierda en la pintura ya tengo los diseños que voy a utilizar ahora vamos a utilizar nuevamente cola blanca diluida en agua y vamos a estar colocando sobre la botella o sobre nuestro portapapel en donde iría la servilleta vamos a pasar y enseguida vamos a colocar la servilleta vamos a seguir pasando pegamento sobre la servilleta para asegurar el pegado y protegerla y miren nos queda muy bonito la decoración con decopage yo lo he hecho para esta parte y para el otro lado también he utilizado el mismo diseño ya estamos decorando ahora en este borde voy a utilizar este vipure pueden utilizar cualquier otro tipo de decoración miren y lo voy a pegar en este y en el otro lado también seguiré decorando con esta tira de perlitas en esta parte y para pegar voy a seguir utilizando este pegamento que se llama superluya que este pega muy bien y miren yo lo he decorado de este de esta manera le he colocado por los bordes la tira de medias perlitas y para la parte de abajo le he colocado unas medias perlitas también esta es una decoración sencillita y le voy a agregar estos lacitos miren le voy a bajar un poco el rosa combinando con este color tenía este rosado le quería colocar pero vi que era muy rosado así que decidí colocarlo esto para bajar un poco el color recuerden que la decoración siempre es a gusto y para darle un toquecito le voy a colocar esta rosita de goma eva pequeñita y miren así me está quedando muy bonito y recuerden también pasar una capa de barniz a nuestro portapapel porque recuerden que hemos hecho decopage y esto va a ayudar a proteger ahora miren tengo este tubo plástico que mide 17 centímetros estos tubitos son los que usan para luz yo lo he recortado y le he forrado miren con tela de yute para que vaya de acuerdo a la decoración para que no vaya de mucho color rosa pero lo pueden forrar también utilizando cinta satinada del color de su decoración y esto va en esta parte miren qué bonita idea me gustó y ahora sí vamos a colocar el papel higiénico esta es una idea muy bonita para decorar puede ser nuestro baño o en nuestra habitación miren qué lindo o también lo pueden hacer para regalar recuerden que ya se acerca el día de las madres y este es un detallito muy original y perfecto para ellas y como siempre espero que esta idea les haya gustado lo puedan hacer y para mí es un gusto compartir estas ideas a personas maravillosas como ustedes y como ya saben pues a mí me encantan las manualidades amo hacerlas y qué más que compartir con ustedes y también te quiero invitar a suscribirte a este canal y ser parte de esta familia si aún no lo has hecho y a todas aquellas personas que ya están suscritas bienvenidos y bienvenidas nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.